Antes, querido amigo compañero Rafael Rodríguez Poma, señora directora general de universidades, su directora general de universidades, autoridades académicas de la Universidad de San Pablo, señor embajador, mis palabras tienen que ser brevees, porque ustedes no han venido a escucharme a mí, sino a escuchar a nuestro coro, pero necesariamente tienen que ser de gratitud por la excelente acogida que el Instituto Cervantes nos ha dado para presentar la gira internacional de nuestro coro. Me parece que es la cuarta o la quinta, pido disculpas por no recordarle, pero me hacen indicaciones a fondo de que es la sexta gira internacional. Y nuestro coro, que tiene voluntad propia, y la universidad, hemos pensado que esta acogida, que esta hospitalidad que nos ofrece el Instituto Cervantes es el mejor marco para presentar su gira internacional. ¿Por qué? Ya lo he dicho antes, Rafael. Porque no hay nada más internacional que la cultura española. La Universidad de San Pablo Ceu es una universidad española de educación internacional. Y no hay que decirle más que una universidad española para reconocer esa educación internacional. Y no solamente atraemos o nos dedicamos a explicar y enseñar la cultura española a candidatos, a los raperos que nos visitan aproximadamente de unos 150 al año, sino que también queremos exportar esa cultura española. De ahí el repertorio que también ha elegido para presentarse en Londres en esta última gira que ellos han utilizado. Nada más que agradecer, por supuesto, a no solamente el Instituto Cervantes, sino también quienes nos han apoyado en esta gira, que es el Ministerio de Educación y Cultura, naturalmente al patrocinio de esos amigos, engañables amigos y compañeros ya de tantos inventos y tantos proyectos de investigación que es la empresa Airbus. Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia y ya verán como el coro no les deja dudar. En cualquier caso, quiero ceder la palabra, si me hace el favor, al maestro don José María Albaez, el director de nuestro coro, el verdadero responsable, pues de esta verdadera revolución que ha realizado la Universidad. Muchísimas gracias.